Y a todo preparado para aquel partido de comienzo en el Sánchez Pizjuán Con una más de media entrada Y es que las fiestas en Sevilla también pasan factura Y hoy se ha notado en un partido importantísimo teniendo en cuenta los resultados que se han dado Es que la clasificación se puede abrir y de qué manera Si gana el Sevilla, ventajaría en 7 puntos al Recreativo de Huelva Y quedarían ya muy pocas jornadas para la finalización de la temporada 6 jornadas, 18 puntos Y ya 7, empieza a ser una ventaja importante Rodríguez no comienza el partido Va a sacar el conjunto sevillista que jugará a la derecha de sus imágenes A la izquierda, como hemos dicho de amarillo el Badajoz Y el partido que comienza ya Con ese primer balón para el conjunto sevillista El envío hacia la posición de Zalayeta Siente afectado por Xavi Moro Balón de nuevo para el conjunto del Sevilla Ahí estaba Gallardo Balón que Borra recupera el Badajoz Y la falta en este caso de Zalayeta Vamos a recordar cómo han acabado el resto de partidos Ayer Ereiva se imponía 3-0 a la Universidad de Las Palmas El Racing de Ferrol Se imponía 0-1 al Lleida Y al Recreativo de Huelva 4-0-1 también al Getafe Esta mañana, o ayer también, perdón El Levante empataba ante el Elcha 3 Atención con ese ataque para el Sevilla El disparo de Freddy Se acaba directamente en las manos del guardameta Bainés Llegamos con los resultados de esta mañana Leganés 1-1, Betis 1-1 Betis que salvaba los trastos en el último momento En el último momento caía el Tenerife ante el Extremadura Por 1-0 en la Vendralejo Murcia y Córdoba empataban a 0 Partido sin problema para ninguno de los dos El Atlético de Madrid se impuesto 1-3 al Salamanca en el Mántico Cambio de entrenador En el conjunto colchonero Y al Albacete se imponía 2-0 al Compostela Sexto clasificado conjunto del Albacete y el Sporting de Gijón Se imponía al Jaén por un gol a cero Albacete que se coloca con 56 puntos 58 el Atlético de Madrid 60 Huelva, 63 Betis y 7 Neife Y 64 de momento serían 65 para el Sevilla Con este empate a cero que se registra en el Sánchez Pizjuán Ese balón que recupera el Sevilla y estaba Zalalleta El envío y vamos a ver porque eso se va a echar a la falta La falta sobre Olivera, no sobre Zalalleta Y la primera tarjeta del partido Que va a ser concretamente Tenemos la acción de esta falta Para de la Cruz La primera del partido Por esa entrada de tiempo del jugador del Badajoz En el minuto 2 de la primera parte El balón tenemos para el Sevilla Recupera el equipo paciense Intenta hacia arriba Ese balón que lo mueve sin demasiados problemas David y jugando ya la defensa del Sevilla De la Cruz que después de ver la tarjeta amarilla Se va a perder el siguiente encuentro Porque Ha cumplido el ciclo Y por lo tanto se perderá el siguiente partido Balón para Olivera intentaba combinar con Zalalleta El que mueve ahora es Concretamente Pedro Ese balón Que intentaba controlar a Mauricio Mauricio, la falta Sobre Mauricio por parte de Podestá El balón que será de nuevo para el equipo visitante Como controla a Mauricio Como se va de David Y como entra ahí A raíz de suelo Podestá Comete esa falta clara sobre El centrocampista del Equipo de Zidia Cocano Lo intentaba de nuevo de la Cruz El balón Que va a ser para Tulipa Ahí moviendo Xavi Moro Ese balón en largo por parte de Pedro Avanza por la banda izquierda Es concretamente David Bauzá Y la falta clara de Prieto Soy David Bauzá Que además Prieto va a ver la tarjeta amarilla Esperando Muy bien ajuste Que se levante El defensor Sevillista Que fue bajar a la zona Aposada por sanción Y la tarjeta amarilla Para Prieto En el minuto 4 Dos tarjetas ya Una para cada equipo El capitán que ve esta tarjeta amarilla Ya vamos Cuatro minutos y medio Cinco faltas Y atención al lanzamiento Por parte del Badajoz El balón Que se va a enviar al área Que se va a enviar al área Ahí está Olsen Que se traga del esférico Y al final Y al final le ha quedado Las manos Y ojo porque han quedado Dos jugadores del Sevilla Ahí Tumbados Han chocado Entre ellos Uno parece que es Pablo Alfaro Y se han hecho daño En ese salto El otro es Prieto El capitán Vamos a ver si no ocurre nada Ahí vemos el lanzamiento Cómo saltan ahí Pues entre ellos Tres jugadores del Sevilla Uno es Prieto El otro es Héctor Y Olsen Cómo se traga ese balón Saltaba ahí también Zalayeta Y al final le cae el balón Precisamente al guardameta Noruego Los problemas para Prieto Que ha acidentado el comienzo Más acidentado No ha podido tenerlo Después de ver la tarjeta María Minuto 4 Después de recibir ese golpe Han chocado Tres, cuatro jugadores del Sevilla Tres del guardameta Esto que dice que bueno Que está bien Que puede seguir Y vemos cómo saltan Cuatro jugadores del Sevilla Incluyendo el guardameta Mientras el Badajoz devuelve La posición al conjunto sevillista En este minuto casi 6 De la primera parte Zaparros dando instrucciones A los suyos El saque de banda Que lo ejecuta ya David Será ahora el Badajoz El que ponga el balón En movimiento En la posición de Marín Marín de nuevo Que recibe Un recorte Balón que entra también al área La ventaja que va a ser Para el equipo sevillista Ahí deja pasar Gallardo Será saque de banda Para el Sevilla Saque de banda Que va a ejecutar Héctor Vamos a Gallardo Y Héctor que va a sacar Desde la banda Hacia el propio Gallardo De nuevo Héctor Héctor que envía el balón arriba Para la carrera de Olivera Que ha caído Acaba ahí con Xavi Moro Al otro día en el aire Gallardo que ha caído La falta La falta de David Sobre Gallardo La defensa de la vuelta Del encuentro Partido Trabadísimo En este inicio Y balón de nuevo Para el Equipo del Sevilla Olivera Ahí nos llega Podestá Controla en perfectas condiciones Y el balón acaba directamente En las manos En las manos de Vaines El guardameta Del Badajoz El saque de banda Para el conjunto pacense Mauricio que va a dejar A su lateral A Marín Que saque desde la banda Para De la Cruz De nuevo Marín El cambio para Xavi Moro Este que reparte el juego Hacia la posición de David Va a usar la ventaja Que es para Héctor Héctor que despeja Balón en el aire Puede entrar ahí Olivera Peronza a Lalleta El balón para Gallardo Ha peleado bien Y la falta La falta por parte De Ricardo Él ha dejetado el hábito Del encuentro Y vean ustedes Como Ricardo En su centro de control Pierde Gallardo que se lleva El esférico Y la falta En esa pelea Del propio Ricardo Balón de nuevo Para Gallardo Gallardo que colga El segundo palo Ahí puede entrar Freddy Y al final El saque de esquina El primer partido Que va a ser para El conjunto del Sevilla Transcurridos ya Ocho minutos De partido Ahí está Olivera El que va a lanzar 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 Está en lanzamiento Balines que rechaza De Puños Ese es uno En el que intentaba Llegar Freddy La falta La falta sobre Leandro Y el balón Que será por lo tanto Para el Badajoz Por parte de Crasquero Y el esférico Ya para el Badajoz Ahí estaba Buena jugada ahora Por parte de Mauricio No ha podido al final Con David Este que combina Con Pore Está en la falta La falta de la cruz Badajoz presionado Mucho en ese centro de campo Tupido con cinco hombres El envío ya arriba Aquí entra Llegar Gallardo Aguado Que hace el 3 a 0 En uno de los dos encuentros Que restan Por finalizar Está la segunda parte En la primera división Zaragoza 3-9 a 0 Balón que es para Gallardo Ahí está de nuevo Por ataque de Sevilla Llega Olivera Balón para el conjunto Del Sevilla Ahí está Freddy Que busca apoyo Sin duda Meterse por el centro De mucha gente Ha caído ante Xavi Moro La victoria del encuentro No aprecia Absolutamente nada En esa acción Y el que recupera Es Olivera Ese balón Que queda dividido Entre los dos jugadores Precisamente de Badajoz Badajoz Presionando el conjunto blanco Ahí está Olivera Que cae Más bien Parece que se ha tirado Después de un control En el que se le iba Demasiado el esférico Y balón para David Baudz La falta La falta De Prieto Y ojo Porque lleva Una tarjeta amarilla La falta cometida Sobre Leandro Tenemos la acción repetida Como Prieto llega a la tarde Y sale rápidamente La jugada También vemos Como hoy No hay absolutamente nada Como El uruguayo Olivera Buscaba una falta Propicia Para intentar abrir 1-0 De momento Ni una sola ocasión Para ninguno De los dos equipos Recupera Freddy Para el conjunto Del Sevilla Y está Fuera de juego Fuera de juego De Zalayeta El primer partido Lo anotamos En el A ver Del Equipo Sevillistas Ebalón Que se ha ido Directamente fuera No ha podido tocarlo Finalmente Freddy La ventaja Ahora para Pablo Alfaro Pablo Alfaro A ver lo que hace Con el balón Es que si no despeja Se puede ver En líos Al final no ha salido Ese esférico Ante la presión De Leandro Intenta salir Freddy Que bien lo ha hecho El agarrón de Marín Y eso puede ser Tarjeta amarilla Ahí está La tarjeta amarilla 3 hasta el momento Y ya hemos 11 minutos Un poco más De partido La tarjeta clara Para el lateral Pacense Después Que Freddy Le dejara atrás Ahí está jugando ya El conjunto Del Sevilla El envío arriba Por parte De Héctor Recupera El Gadajoz Y está presionando De nuevo Héctor Bueno atrás Para Xavi Moro Xavi Moro A ver como sale De esa presión Deja más al centro Hacia la posición De Mario Puede recuperar Olivera El rechace Por parte de Mario La ventaja Que es ahora Para Héctor El despeje Que va directamente Fuera Y el saque De banda Para el Badajoz En este minuto 12 y medio De partido Con el empate A Sirio Eso sí Con tres tarjetas amarillas Ahí está Sirio Con cara Este sí que es El entrenador Del Badajoz Cuando Gallardo El envío de Gallardo Para Zarayeta Puede ganar Zarayeta la carrera Ha caído Había salido ahí El Navarro Bainés Para proteger ese balón Atención a Gallardo Gallardo Que puede intentar La vaselina Fuera Viendo como estaba Descolocado El guardamétro Del Badajoz Intentó sorprenderle Gallardo El lanzamiento Directamente fuera La primera aproximación Se puede decir O por lo menos Ocasión de peligro Ahí está la jugada La que Zarayeta Caía Como Gallardo Una vez le recupera El balón Ve la posición Adantada De Bainés Intenta la vaselina Pero Lanzamiento que sale Muy desviado Y al final El saque de puerta Por lo tanto Que será para El equipo Del Badajoz Vuelve la carga Olivera Olivera El pase Ahora sí Que no hay Fuera del juego Ahí está Freddy Levanta la cabeza Palón atrás No había nadie En la frontal Del área pequeña Comparte el Sevilla Cierra la altura Del punto El penalti El envío De nuevo Al área Gallardo Menemda A proteger ese balón Ante la presencia De David Bauza A Chucho Ahora el Sevilla Ahí está Gallardo Gallardo Que se puede meter En el área Cae Gallardo Y no se pita nada Xavi Moro Que intenta sacar Ese balón Gallardo Que ha caído encima Precisamente El técnico En el que ahí Se ha podido hacer daño Y las protestas En el salto de Tufán Considerando que Cuanto menos hubo falta Sobre El centrocampista Del Sevilla Entonces Ahí también Es como Gallardo Va agarrando Al jugador del Badajoz Ahí ha habido de todo Las protestas Del público Entiende que en esta acción Hubo penalti Y como ha caído Gallardo Encina del balón Se puede hacer daño En las En las costillas Y el público Que sigue protestando Gallardo ya aparece Totalmente recuperado Y vamos a ver Por qué ha debido Que en algún objeto Ahí está Un chupachis también Que ha empatado En el Al pie del árbitro Pero algún objeto Y ojo porque El centro de Tufán Pues ya tiene Un simón expediente Antivolencia Después de Bueno pues Lo que pasó En las gradas En la anterior jornada Disputada aquí Y ahí está Y ahí está De nuevo El ataque Olivera Dentro del área El disparo Bainez La ocasión era Para el conjunto Andaluz El centro de Tufán Al club sevillista Lo intentó Lo intentó En ese balón Que la verdad Lo que está Lo que está Está teniendo Bastante poco Está aguantando Un poco la posición Y casi todos los balones Está recuperando rápidamente El Sevilla Minuto 17 De la primera parte El empate a cero En el marcador El balón Por el que peleaba Leandro Ha habido falta Sobre Leandro Se desespera Caparros Se apurna Que mantenía Leandro Y ahí está Parece que mete La plantilla Ante Pablo Alfaro Vamos a ver Por qué El juego Que se caliente De qué manera En este partido Que ya he visto En 17 minutos Tres tarjetas Cuento que se queja Que le han dado Un codazo El partido Que se calienta Ahí está De la cruz El que intentaba irse Tras combinar con Marín Tenemos Marín Ahí está De la cruz El que le puede servir Ese balón Al borde del área El disparo Según venía Que sale directamente Fuera de banda Si es que no le quita Lo ha hecho de momento Era Mauricio Despeje Para Zalayeta Zalayeta Bajando el esférico A Freddy Freddy Que intentaba El pase en profundidad Para la entrada De Olivera Que estaba Más en el centro Viene en pase largo Para Zalayeta Al final Saque de banda Balón interceptado Por el centro Del campo De Badajoz Caparrós Hablando con uno De los jueces De línea Balón ya De David Para Héctor Héctor que intenta Cambiar Hacia la posición De Gallardo Que ha llegado Tocar el balón Pero la ventaja En este caso Que es ya para El equipo Del Badajoz Ahí está moviendo Tulipa Tulipa que retrasa Hacia la posición De Mario Ahí va Ricardo Mejor dicho El balón ya Que vuelve a recuperar El Sevilla Está robando Muchos balones Está manteniendo Mucho más tiempo La posición Ya ha intentado En par de ocasiones Enfrente a la meta De Baines Ahí está Olivera Olivera que se va De Pedro De momento La entrada de Pedro Y eso podría ser Tarjeta Eso podría ser Tarjeta Se les entendió Del balón Vamos a ver Lo que pinta El árbitro del encuentro El golpe que ha recibido Ahí Olivera Ahí vemos como Pedro Se desentiende La jugada Ahí mete el codo Y el brazo Sobre Olivera El puño En la cara Como se desentiende Del balón Totalmente No ha habido Tarjeta Y tampoco ha habido Buen control Por parte de Zadita Bueno pues Lo cierto es que El partido Se está calentando Y no por troces Eminentemente Deportivos Y el balón Que será para El Badajoz Ahí está Baines El que lanza El balón Que va directamente Fuera Sacará desde el lateral Sevilla Es David El cambio de juego Ahora para el otro lateral Para Héctor Que baja bien Esférico Busca el pase largo Para Olivera Olivera que puede llegar Que persigue Pedro Olivera que centra El primer palo Ha llegado ahí Vemos que ha sido Mario para despejar Ese balón a córner Va a ser el segundo Del partido Para el Sevilla El tema Era Xavi Moro Que ha venido a defender Esa posición Estaba ya muy cerca De esa jugada Esperando un posible remate El conjunto sevillista El córner que saca Sin consecuencia Directamente A las manos De Baines El Sevilla Que domina la situación Pero le sigue faltando Decierto De cada meta Contraria Sobre todo Que dan más ocasiones Freddy para Olivera El balón Que lo atrapa Ahí Marín Marín que retrasa Hacia la posición De Mario De nuevo Marín El balón para De La Cruz De La Cruz Que mantiene la posición Ahí está Jode está La falta sobre De La Cruz Y balón para Badajoz David Bauzá Busca el apoyo De Ricardo Al final Era Tulipa El que movía Y De La Cruz El que necesitaba comida Con Ricardo Pero Este que no ha llegado A subir toda la banda Y el saque de banda Que será Para el conjunto Local Para el Sevilla Muy bien En defensa El Sevilla Se va Para Olivera Lo han interceptado Bien La defensa Pacense Gallardo Cambiado de banda Ante él está Marín Gallardo Que sigue por esa banda Izquierda Que bien se ha metido Gallardo Se mete en el área Ha cortado ahí La defensa Pacense Xavi Moro El que Despeja de momento Y Héctor Se parece Ha parado el balón Con la mano No hay tarjeta Para él Ahí vemos como Bueno pues en esta imagen No se aprecia Se le pegan El antebrazo Se le pegan Incluso en la cara Se le pegan El hombro Y aquí vemos Como Mario Cortaba ese balón Ante la presencia De Gallardo Cambiado ahora De Banda De La Cruz De La Cruz Para Mario Ahí está combinando Marín Que volvió a perder Olivera también Pierde El balón para De La Cruz De La Cruz Que combina Con Mauricio Y la falta La falta ahora Sobre Falta de Leandro Sobre Pablo Alfaro La ventaja Para Frieto Que combina Ya con Héctor Héctor Que vamos A dejar ese balón Para Zalayeta Que bueno La combinación Ahí está Puede estar Puede estar Para Freddy Protege Chaimoro Y será saque de esquina Pero al menos Eso parecía Pero al final Se decreta saque de puerta En esta acción En este ataque Por parte del Sevilla Que vuelve a la carga Está dominando claramente El Badajoz Pero que De momento no lo demuestra Marcador Como el saque de esquina Era claro De capaz tocar ahí Ricardo Dejaba pasar Chaimoro Desde esta cámara Se ha podido Pareciar perfectamente Que era saque de esquina Pero hay un encuentro En esta acción Delinier Que ha decretado Saque de puerta Aunque el Sevilla No ha tardado mucho En volver a recuperar La posición Casquero moviendo Para el conjunto espalense En el cambio de juego Puede entrar el Gallardo Ha tocado ese balón Concretamente Marín El lateral derecho Del Badajoz Será saque de banda Para el Sevilla David David con Gallardo Uno de los destacados Y dio el guión Ese balón rebotado Para Olivera Olivera dentro del área Ese pase Se pide a mano Hace que le tocó En el brazo Ese balón Pero Era de rebote Fue el balón En el brazo Después de tocar Precisamente En el pie De Xavi Moro Y la falta Ahora de Podestá El juego detenido Falta No sé de Podestá Si no es de Héctor Perdón De David Eso también estaba En la jugada Que es el que Intentaba darse ese balón Y vemos como Llega a pegar En el codo Pero No hay intencionalidad Ni mucho menos Lo parte de Xavi Moro Diría Sanguente La que tiene Davis Vamos a ver Si se puede recuperar Y puede seguir En el terreno del juego Transcurridos ya 25 minutos De esta Primera parte Seguimos con el resultado Inicial Se envía cero Badajoz Cero Con lo cual La cabeza En la zona de división Se apretaría De qué manera También diría Chaimo En el juego Ese balón Que vuelve a Recaer En la defensa Del Badajoz Ahí está Mario Mario para Xavi Moro De nuevo Mario Que va a tener que Ceder a su guardameta Podesta Perdona Bainez Bainez Toca frío De cabeza Habido falta Falta clara Por parte De Mauricio Como no dejó saltar Desplazó Estas acciones Siempre repetimos Son muy peligrosas Ya que el jugador De Sevilla Estaba en el aire No tenía Prácticamente Ningún apoyo Las caídas Siempre suelen ser Malas Veamos como Ese manotazo Ha propiciado La vida sangrante De David Ahí está Gallardo Se pase de chilena La ventaja Que es de nuevo Para El equipo De Sevilla Podesta Se pase Para Olivera Volve a recuperar Gallardo Para el Sevilla Peleando por ese balón Como se está peleando Ahí está ya La sesión Atrás Por parte De la cruz Chadi Moro Gallardo Gallardo Que sigue sin recuperarse Entonces Queda En contra Manda Que las asistencias Gallardo Entra Las asistencias Partido Muy, muy, muy Trabado Con numerosas interrupciones De momento No se está viendo Demasiado fútbol Gata Ross De momento Que dominan Son incapaces De adelantarse En el marcador Gallardo Que se retira Cojeando Pero es que Todos le están cayendo También hoy Al Centrocampista Del Sevilla Y el balón Que vuelve a devolver Ahora El Badajoz La saque de banda Para el Sevilla Y los ánimos Más que engendidos En el Sánchez Pujuan Como son varios hombres Que van a calentar Con parte Del Badajoz Del club deportivo Badajoz Olsen Uno de los pocos balones Que ha tocado El envío Para Freddy Freddy que baja El esférico Ante él está Marín La falta de Marín No La falta de Freddy El encuentro La enésima falta En este partido El balón Que será para Badajoz 28 minutos y medio Empate Acero El marcador Y el balón Que vuelve a recuperar Podestá Para Sevilla Olivera Zalayeta Zalayeta intenta la jugada Persona cortado ahí Sin excesivos problemas Pedro Zalayeta para Freddy Freddy Que intenta irse De sus marcadores Entonces está Marín Octa por centrarse Ha escapado el balón Saca de puerta Son unos buen sentidos En En el equipo Mejor dicho En el escenario Del partido En el Sánchez Quijuan Y Bainés El que va a sacar De puerta Acercándonos ya A la media hora De partido Con el empate Acero el marcador Con ocasiones Algunas Que ha tenido Sevilla Pocas Un par de ellas Ninguna De momento El conjunto Visitante Zalayeta El que baja Ese balón La combinación Con Olivera Cortado ahí viene El centro Del campo Dele Badajoz Pierde Chay Morón Favor de Podestá Zalayeta Muchas impulsiones Balón para De la Cruz Desde que combina Hacia la posición De Mauricio La falta Una nueva falta Esta vez Por parte De Podestá Muto casi 30 De esta Primera parte Ahí está La falta De Podestá Sobre El centro Campista Mauricio Hedy El que puede iniciar Ahora el contragolpe Del conjunto Sevillista Le pide Olivera Ahí está El pase Demasiado fuerte Va a llegar Ricardo Recupera Gallardo Ese balón Pisa Gallardo Ricardo Que protege El esférico Y deja ya Para el despeje Por parte De Pedro Atención A la contra La Badajoz Que todavía No lo ha intentado Ese balón Demasiado fuerte Para David Bauzá Corta Ricardo Bauzá De nuevo De cabeza Ahí no hay nadie La ventaja Que es para Pablo Alfaro Que combina ya Con Olivera Cortado Xavi Moro Olivera demasiado pasivo En la recepción De ese balón A punto de perder Xavi Moro El balón Que lo vuelve a recuperar El Sevilla Ese envío Arriba Lo corta Ahora Pablo Alfaro Gallardo Que cae la falta La falta de Ricardo Sobre Gallardo Y otra más Que le cae A Gallardo La tarjeta amarilla Para Ricardo La cuarta De partido La tercera Para Badajoz En el minuto 31 de esta Primera parte Le está cayendo Gallardo También es cierto Que es el que más Se está involucrando En el ataque Del Sevilla El que más balones Está recibiendo Y el que más Se está recuperando También La falta que va a votar Casquero El envío Baines Que sale En dos tiempos Solo estaba Allá afuera El área Tuvo que despejar Con Su pierna derecha Y el balón De nuevo Para Sevilla Casquero Casquero Que busca el apoyo Lo encuentra Por parte De Prieto Prieto para Héctor Héctor Que cambia El juego Arriba Fuera de juego El segundo Del Equipo De Sevilla Esta vez El fuera de juego De Oliveira Oliveira También estaba Bueno Estaban prácticamente Tres Salayito También está En posición Ante Parlamentaria Creo que era El tercero Freddy En las filas De Sevilla Moviendo Marín Marín Para Mauricio Mauricio Que puede meterse En el área Opta por el pase En el remate La pala De Olsen Vaya ocasión Que ha dispuesto Leandro La más clara De todo el partido Y ha sido Para Badajoz El disparo Por parte De Leandro Que ha estado A punto De establecer El 0-1 En esta contra La primera aproximación Con peligro Del Badajoz Centro del partido El centro De Mauricio El remate Y el paradón De Olsen Luego ese balón Que acabaría En saque de esquina Con la bota Suelta Entraba Mauricio El remate Según venía De Leandro Y el balón Que ha acabado En saque de esquina La acción repetida En esta clara ocasión Por parte Del equipo Pacense Vamos a ver Lo que ocurre En el primer saque De esquina Para Badajoz Punto 33 Al primer palo Ahí peina Ricardo No hay nadie Ojo al remate A las nubes El disparo De Leandro De nuevo El hombre más adelantado Del equipo De Zidaco Cano Que ha enviado El balón A las nubes En ese disparo A la salida Del primer corner Que ha votado El Badajoz Que por cierto Ha avisado Y de qué manera Transcurrida ya Y sobrepasada La media hora De partido Olivera El apoyo Por parte De Héctor Ahí está Ese balón Es para el conjunto Del Sevilla Zalayeta Saque de banda Que va a beneficiar Al Sevilla Gallardo Espera Que sea su lateral Héctor El que ponga El balón En movimiento Al que vamos a entrar En breve instantes En los diez últimos minutos De esta primera parte Con el susto en el cuerpo El Sevilla Pesa dominar Casi toda la primera parte Ha estado a punto De ver como Señora Seppolsen Y el paradón Que ha hecho De Badajoz Se puede ir al descanso Con 0-1 Cuando Freddy Ante él está Marín Freddy que deja Marín Atención a Freddy Se puede meter en el área Apurado Demasiado la jugada José Manuel Que corta diferencias En la normalidad Zaragoza 3 Durancia 1 Y el saque de esquina Ahora En la portería De Baines Favorable por lo tanto Al equipo Del Sevilla Baines colocando A los suyos También Xavi Moro Ahí hemos visto Marín El lanzamiento Al primer palo Ahí ha caído Polestar El remate Salom Muerto Gol Gol Del Sevilla Marcó Podestá Ese balón Que ha entrado Prácticamente Llorando En el minuto 35 de partido El gol De Podestá Que coloca así El 1-0 En su primer gol De la liga Ahí ha caído Gallardo Es que Bueno el pobre hombre Están cayendo todos Es una jugada rarísima En el saque de esquina Vean ustedes Como ahí caía Podestá El despeje no era bueno El remate de Prieto Cayéndose Podestá Toca el balón En de la cruz Y el esférico dentro Jugada extraña Ahí como despeja Ricardo Prieto Remata Y se cae No acierta Despejar La defensa paciencia Y el balón Que toca en de la cruz Tras el disporo De Podestá Desveje el esférico Y este hombre Bainez Que no ha podido hacer Absolutamente nada Para evitar el 1-0 Que ha subido al marcador En el minuto 35 de partido Decíamos que Podestá Se había ganado la titularidad Después de Jugar la semana pasada Hizo un buen partido Que fuera sustituido Y Hoy ha sido titular Y de momento Que se ha marcado La falta de Mauricio Sobre Sobre David Aunque también están cayendo Todas Pero de más Mala postura Y Pablo Alfaro Diciendo a los suyos Que se vayan Para arriba No se entiende Lo que es el fútbol La primera ocasión Clara del Badajoz La respuesta Eminente del Sevilla Con el gol Que de momento Campea En el marcador David Bauza El cambio de juego Demasiado fuerte Hacia la posición De Mauricio El balón directamente fuera Sacará desde la banda El Sevilla De hecho quizás Lo más difícil De este partido Era ponerse por delante Como he visto David Bauza Poco Pocos balones Se ha quedado dispuesto En el día de hoy Casquero para David Este a Pablo Alfaro Le han ido Para el faro Para Olivera Y el frejo El tercero Que incurre El Sevilla No me equivoco Los tres Además ha sido Él Nicolás Olivera Uno de los tres Uruguayos Que tiene El equipo El Sevilla Xavi Moro La falta Por parte De Casquero Va a ser El que ponga El balón En movimiento Un minuto Casi 38 De esta primera parte Va el gol Después de esta Hace tres minutos En el 35 Ese balón Que va a controlar Pablo Alfaro El envío arriba Para la carrera Probablemente de Freddy Ha sido Olivera Que ha tocado El despeje Ahora por parte De defensa pacense Leandro Y Ahí se ha hecho daño Leandro En el salto Con Pablo Alfaro La falta Que favorece Al conjunto Y amarillo Que es como no Dejó saltar A Leandro Extendió el brazo Derecho Pablo Alfaro Contactó Con la cabeza Del delantero Del Badajoz Mauricio Mauricio Marín Que no ha podido Se la saque de banda Todavía ha sido De Freddy El saque de banda De nuevo Para Badajoz Marín Para Mauricio Mauricio No para Marín Intenta meterse Por esa banda derecha Y al final Se la ha escapado El balón Se tiene el control Con el pecho Estorbó Lo suficiente David Copa Para no cometer falta Pero tampoco Permitir el control Del El jugador del Badajoz Y Orsin ya Que saca Para el equipo Local Casquero Como defiende ese balón Afunto de perder No ha podido controlar Mauricio El saque de banda Que se la para el Sevilla David Zalayeta Que ha caído Falta cometida Por Mario Había sacado Su sitio Zalayeta Uno de los centrales Que presenta Vicillaco Cano Vemos como Desplaza Con el brazo izquierdo Zalayeta También está Más pendiente Si le pitan No la falta Que del balón Así que 3 minutos 40 de partido Zalayeta En la frontal del área Apurra demasiado la jugada El desvío Por parte de Mario El balón que llega A Héctor Héctor de tacón Para Freddy Balón que ha quedado muerto A ventaja para Mauricio Mauricio que sale la contra Este para De la Cruz De la Cruz en largo Salía del fuera de juego Leandro El saque de banda Que será para el Sevilla Vamos ya En los últimos 5 minutos De partido Pues las interrupciones Que ha habido Sobre todo En la primera parte De De estos primeros 45 minutos Nos ponemos Perfectamente Hasta el 47 Zalayeta Para Casquero El despeje Por parte de David Buscando la velocidad De Gallardo Y Bain Es el que tiene que despejar Ante la cesión De Ricardo Que no era demasiado buena Zalayeta Moviendo para Sevilla Busca el apoyo De Freddy Freddy que intenta irse Como siempre Por esa subanda izquierda El balón Que no ha salido Bien Freddy La combinación para Olivera Olivera dentro del área Cortado ahí La defensa pacense Volve a recuperar a Freddy Para Sevilla Freddy que en el trago El caño dentro del área Está Freddy El disparo Gol Del Sevilla Se tragó el balón Bain El tanto de Freddy Que llega en el minuto 41 El tanto de Freddy Que también se estrena Como goleador En esta liga Que llega En el minuto 41 De partido En un disparo Que no entrañaba Demasiado peligro Porque estaba bien colocado Bain Pero se ha tragado El guardameta Navarro Del equipo Del Badajoz Del Club Deportivo Badajoz Se ha tragado Literalmente el balón La tarjeta amarilla Ahora para Gallardo La tarjeta amarilla Parece que Gallardo Se ha quitado La camiseta Y la tarjeta Pues por quitarse Se ha tirado ajustado Como toca Bain Sí Cuando se quiere dar cuenta La tiene dentro Aceptamos por lo tanto El 2 a 0 Para Sevilla Y el partido De momento Parece encarrilado Para el conjunto Hispalense La falta ahora Dos pistolas Dentro Héctor Ha podido hacer daño A David Pauza Además en Sevilla Ha metido Dos goles Sus últimos 10 minutos De esta primera parte Este 2 a 0 El minuto 41 Y atención ahora A Mauricio Jugador del Badajoz Que va a poner Ese balón En movimiento Ahí está El lanzamiento Fuera Buscando el primer palo En ese lanzamiento Mauricio Pero No puede hacer nada Que no puede hacer nada El primer gol Y que en el segundo Se lo ha tragado De qué manera Ha puesto el partido Ya muy puesta arriba Para su equipo Ojo Porque el Badajoz Ahora parece perdido Gallardo Un minuto Hasta llegar al 45 Y luego haremos el descuento Repetimos Puede ser Aproximadamente Dos minutos Después de la De la de veces Que se ha tenido que Atender a jugadores De uno y otro bando Sobre todo Sobre todo El servidista Gallardo Pablo Alfaro El que deja con autoridad Para la subida De David David El que cambia el juego Demasiadas precipitaciones De pase a Olivera Se rechace Xavi Moro Acaban los pies De Olivera Olivera El pase imposible Para Gallardo Y en el Teresa Rivero Recordamos El resultado Al descanso En primera división El partido que cierra La primera división Radio Baicano Cero Deportivo La Coruña Cero Y aquí estamos a punto De Ver cómo concluye Esta primera parte Con el 2 a 0 Casquero Que se lleva ese balón Alguna trascada También También con la autoridad Casquero Que retrasa Pablo Alfaro Prieto Prieto El que envía en largo Hacia la posición De Gol de Zalalleta Y 3 minutos Hemos hecho 2 Pues eran 3 Los que vamos a vivir De descuento En esta primera parte Y el gol Se voló No libera Será saque de onda Para el Equipo pacense Que cae por 2 a 0 Los goles En los últimos 10 minutos De esta primera parte 10 minutos 25 Marcada puede estar En el 41 Freddy Gol de nuevo Para Sevilla Zalalleta Busca A quien abrir ese balón Continúa Zalalleta Con el esférico Ahí le ha pedido Perfectamente Freddy Le ha pegado En la pierna Continúa Freddy Freddy Le entra por detrás Mauricio Se lleva el balón Mauricio Ahí había tocado Puede estar La ventaja En la carrera Que es de nuevo Para Mauricio Mauricio Que se pone En el centro Ese pase Quinta Intercepta Prieto Con autoridad Prieto Que conduce El balón Hacia nadie Porque había cortado Perfectamente El otro número 4 Pedro De la Cruz De la Cruz Que se pase Ya hacia la presión De Marín Marín Para Mauricio De nuevo Marín Mauricio Están destacando Si tiene alguna Por parte De Badajoz Ahí está el disparo Fuera Lo intentó Desde lejos Xavi Moro El balón A la derecha De Olsen Directamente Fuera Será balón Para Sevilla Por lo tanto Sevilla que ha visto Como el Badajoz En una ocasión Pues se acercaba Con bastante peligro Y a punto Estaba de poner El 0-1 Justo En la jugada Anterior A lo que iba a suponer 1-0 Ese remate De Leandro Que salvaba Olsen De forma milagrosa Balón Que tiene que retrasar Xavi Moro Hacia Baines El despeje Del guardameta Del Badajoz Xavi Moro El balón Hacia la posición De Casquero Este que retrasa Pablo Alfaro Y esto que está A punto de concluir En su primera mitad David Intercepta ahí Marín La ventaja De nuevo para el Sevilla David que retrasa Olsen Olsen El que despeja Tocaba de cabeza Y Marín A ver si le puede ir El balón Marín que lo envía Directamente arriba Sin problemas para El guardameta Noruego Del Sevilla Espera con Se presionado Para agarrar el balón Y esto que va a concluir En escasos segundos Ahí está Al final de la primera parte Con esos dos goles Ese 2 a 0 Los tantos de depósitos En minuto 35 Los tantos de Freddy En minuto 41 Sevilla que ha dominado Luz Sevilla que ha creado Más ocasiones Badajoz que dispuso De una bastante clara Olsen evitó El 0-1 Y un Sevilla Que también Hay que recordarlo Se juega bastante más Que el Badajoz En este invite Que juega en su terreno De juego Volveremos antes De inicio de la segunda parte Con las estadísticas De esta primera Recuerda al descanso Goles de Podestay Freddy Minutos 36 y 41 Sevilla 2 Badajoz 0 De momento El saque Que va a corresponder A Badajoz A la derecha De sus imágenes En esta segunda parte El líder Que puede ampliar diferencias Con respecto Al segundo y tercero Tenife Betis Mantendrá Sus 7 puntos De ventaja Sobre El recreativo de Huelva Que ayer vencía Al Getafe por 0-1 La cabeza Que se va a apretar También con la victoria Como hemos reseñado Anteriormente De Elético de Madrid En el Mántico Ante el Salamanca Por un gol a 3 Vamos Los compases iniciales Roberto Que ha entrado Al terreno En las filas Del Badajoz Vamos a ver Cuál ha sido el cambio El número 20 Del equipo Pacense Ahí estaba precisamente Un balón ya Para La defensa sevillista El balón retrasado Por preto Hacia Olsen Olsen Salalleta No llega en primera estancia Olivera Lo que lo hace es David Bolzá Se la ha escapado Se la saque de banda Faderable Al Sevilla Tras la presión De Zaralleta Ahí estaba Héctor Héctor combinando Con Casquero Casquero Para Zaralleta Olivera que intenta bajar Esférico No puede de la cruz Con el control De ese balón Lo que lo hace finalmente Es Pablo Alfaro Que se va hacia arriba Ahí está Pablo Alfaro Que siguen dejando metros Ha despejado ahí Ricardo La ventaja para Xavi Moro David Bolzá Va a perder la posición Ahí está Gallardo Recupera Lo hacía en primera estancia El conjunto paciense Atención a la entrada Ahí por parte de Héctor Héctor que puede centrar Lo hace mal Y el balón Que será en saque de banda Para el conjunto Del Sevilla Ahora con la tranquilidad Que le da ese resultado El descanso de 2 a 0 Y sabiendo que Pueden llegar a más goles Y que sobre todo Lo que tiene que hacer Es controlar la situación Ahí vemos Zaralleta Perseguido por Ricardo Zaralleta El que logra centrar Ha cortado ahí Pablo Presionaba En el centro de campo andaluz El hombre sustituido En el descanso Ha sido De la cruz En las filas Del Equipo paciense La entrada por lo tanto Por parte de Roberto Vamos a ver si cambia mucho El panorama Para un Badajoz Que se ve obligado A atacar mucho más Ante un Sevilla Que de momento Sigue controlando La situación Por lo menos así lo parece El inicio de esta segunda parte Balón que Ha robado ahí Una vez más El Badajoz David Rauzá Ante Prieto Es el balón que llega A los pies de Gallardo Gallardo para Olivera Olivera se puede meter Dentro del área Ahí logra central Y ha forzado Un saque de esquina Ante la presencia De Pedro Ha forzado Un saque de esquina Cuarto de partido Para Sevilla Primero De esta segunda parte Minuto 3 De la misma Saca a Olivera Rápidamente Ahí está ese balón Enviado por Freddy Con su pierna Con la izquierda Pablo Alfaro Que se ve que da un posible remato Con el pie El que consigue centrar Ojo dentro del área Está Puede, está Puede, está El que dejaba ese balón Sigue Rondando el área Del Equipo pacense Que vemos Aleandro Intentando llevarse ese balón El saque de banda En junta Precisamente con Con David El balón directamente fuera Será saque de banda Favorable Al equipo de Sevilla Osaque Falta al final Esto lo agarró De Leandro Sobre David Atención a Olivera No ha sabido Qué hacer Con ese balón Lo ha tocado Levemente De cabeza Y el mismo Directamente A los manos De Vaines Moviendo Tulipa Tulipa para Mario Mario Más a la derecha Hacia la posición de Marín Chari Moro Chari Moro Que combina Con Mauricio Mauricio que prueba fortuna Se dispara a las manos De Olsen El primer disparo De esta segunda parte Entre los tres palos Del Badajoz Descubridos Cuatro minutos y medio Badajoz Que tiene que Pegar mucho más Que quiere llevarse Algo de este Desplazamiento Ahí estaba Ese balón para Olsen Y atención Porque no interesa Rivero Que el de Por de momento Que no aprovecha El tropezo ayer Del líder Del Real Madrid Gol de Bolo Rayo Baicano Uno Deportivo De la Coruña Haciendo un partido Que acaba de comenzar En su segunda parte También Y que cierra La primera división Como este El Sánchez Luis Juan Que cierra la segunda Y de momento Con la ventaja Del Sevilla Frente Al Badajoz Por dos goles a cero Xavi Moro El envío en largo Ha cortado Y bien Pablo Alfaro Balón que recupera Badajoz Parece que ha salido Un poquito más arriba El equipo pacense Tulipa Tulipa para Mauricio Mauricio El saque de banda Que va a ser Para Badajoz Un minuto Cinco y medio De esta segunda parte Dos a cero Al descanso Dos a cero También en estos instantes El gol de Mauricio Para Marín Este que retrasa Xavi Moro Xavi Moro En la frontal El gol de Bosa Que ha entregado Al contrario Aunque el balón Va a ser de nuevo Para Badajoz No ha cortocado Y Zalayeta Ese balón Que ahora recupera Atención Gallardo Tres para tres Gallardo Que se va solo Gallardo Que puede intentarlo Para la traza Zalayeta Gol, 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 gol Gol Del Sevilla Marcó Falayeta El 3 a cero En este minuto Seis En una contra bien llevada Como apuró la jugada Gallardo Y Zalayeta Que logra su cuarto gol De la liga Y pone el 3 a cero Marcador En este minuto Seis De la segunda parte No, pues si el partido No estaba sentenciado Vemos que ya lo puede estar Ven ustedes Ese balón perdido Por la defensa Pacense Gallardo Balón atrás Talayeta Completamente solo Marcaba de esa manera El 3 a cero Que había perdido Precisamente Ricardo Gallardo Que ve recompensado Tanto sufrimiento En la primera parte Donde Ha recibido Todos los golpes Con esa jugada Incluso pudo haber disparado Todo el perro Por el pase de la muerte La entrada De Zalayeta Completamente Solo la jugada Para este hombre Para Gallardo Medio gol Y otra vez En Sevilla La carga Ahí está Olivera Ya de cara a la galería Olivera El disparo mal Se ha patinado Y ha acabado En las manos De Baines Minuto 7 y medio Y se prepara ya El segundo cambio En las filas de Badajoz El momento no se le ha visto Prácticamente a Roberto Tulipa Intenta desde atrás La jugada Zalayeta El otro del 3 a cero Lo que ha cometido falta Sobre Tulipa El jugador portugués El Jorge de Silva Cruz Que vuelve a recuperar El Sevilla El ataque a Gallardo Creando mucho peligro Por esa banda derecha Ese servicio perfecto Muy pasado Ojo con esa cesión Y Baines El que ha logrado despejar Tras tocar Ricardo Tras tocar Perdón Mario La acción de Gallardo Ese pase Como al final Ha sido Perdón Roberto El que ha retrasado Tocado suficiente Para que no llegara Zalayeta Y el despeje Por parte de Baines El segundo cambio ya Dispuesto En las filas Del Badajoz Entra Bracamonte En lugar De Marín En el minuto Nueve de esta segunda parte Balón que sigue siendo Para Sevilla Dentro del área Ya está Zalayeta Jugada personal Balón atrás Gol Del Sevilla Ha marcado Gallardo Lo había buscado durante casi todo el partido Y Gallardo Que acaba de conseguir El 4 a 0 En pleno festival Del conjunto En Sevilla El gol de Gallardo Y se han dado con mucho cuidado Porque en la celebración del 2 a 0 Ha visto la tarjeta amarilla Que buena la acción de Zalayeta Ese pase de la muerte Y ese gol Casi a puerta vacía De Gallardo Se han intercambiado los papeles La jugada del 3 a 0 Gallardo había hecho la jugada Había dejado el gol en bandeja A Zalayeta Y ahora ha sido Zalayeta El que ha hecho la jugada Y ha dejado el gol en bandeja A Gallardo Bueno pues ahora De cara a la galería Que hemos dicho El partido para El Sevilla Está jugando El público como si estuviera En la maestranza Fierto para Pablo Alfaro Y con qué tranquilidad Va a afrontar estos 35 minutos Que todavía restan El Sevilla Que va a intentar Seguir sumando goles De momento ya lleva 56 en la presente liga Es el máximo Notador de la categoría Por los 52 Que tiene el Tenerife Y luego ya Le sigue el Atlético de Madrid Con 51 Pero van con 52 también Al igual que el Tenerife Pero los tres Salgan goles Anotados hoy En el bántico Al momento no se mueve El banquillo del Sevilla Y la fiesta En el Sánchez Pizjuán El Badajoz que mueve ahora Por La iración de David Bouzá A Echavimoro La falta De Cásqueres Sobre Echavimoro Ha sido una buena oportunidad De Badajoz De intentar acortar diferencias Y maquillar esa Doleada que está encajando Ese 4-0 Y la tarjeta amarilla Por protestar Precisamente Al recién entrado Al terreno Como Bracamonte La tarjeta amarilla Por lo tanto Para Bracamonte De Badajoz El minuto 11 De la segunda parte Es la sexta tarjeta Del partido La cuarta Para un jugador Del Badajoz Y vamos a ver Lo que pasa En esta falta Chavimoro Con Mauricio La pueden ejecutar Está Mauricio Buscando el Palo corto El disparo Que ha salido De la barrera Pero que ha ido Directamente fuera El disparo Del Argentino El gol Por eso Mauricio López Y el balón Directamente fuera Será saque de puerta Para el Sevilla Que va A tener Un Confortable Segunda mitad Se prepara ya Michel En las filas Del Sevilla Lo que va a ser El primer cambio Que el equipo De Joaquín Caparros Cuando libera O libera El cambio Para Freddy Que no ha llegado El saque de banda Por lo tanto Para Badajoz Ahí está El primer cambio En las filas Del Sevilla Que va a retirar Salalleta Efectivamente Puede entrar En su lugar Michel El cambio Que se produce En el minuto 13 De esta segunda parte En el partido Ya más Que en sentencia Dos y cuatro a cero La ovación Para Salalleta Autor del tercer gol Y protagonista En el pase En asistencia Del cuarto Igual que marcaba Gallardo Los nueve primeros minutos De esta segunda parte Dos goles Y recordar que Salalleta La primera vez Que tiraba Puerta Pues lograba el gol En el minuto 6 De la segunda mitad En el inicio de esa segunda parte Y por lo tanto Pues efectividad casi del 100% Asimilamos El argot de baloncesto Balón de nuevo para Gallardo Que partido está soltando El interior derecho Del equipo Sevillista David Bauzá Cominando con Tulipa Tulipa para Xavi Moro Ahí estaba Mario Vuelve a perder En este caso El conjunto Del Badajoz Y a Roberto El que ha entregado Al contrario Y es seguro Que no llega El Gallardo Dice que haya de cumplirse La hora de partido Con ese marcador Lo tienen ustedes Se han presionado Sevilla cuatro Podestá Freddy En la primera parte Salalleta Gallardo En la segunda Se puede decir Que en 18 minutos De juego Los últimos De la primera partida De los primeros nueve De la segunda El Sevilla Ha logrado Los cuatro goles 18 minutos Cuatro goles El ataque ahora Que corresponde A David Bauzá Cortado Y de cabeza Aprieto Casquero Entró con todo Xavi Moro El despeje de Freddy El balón Directamente fuera Veo como ha quedado Casquero Ligeramente tocado Tras ese Enganchón Con Xavi Moro Se choque Entre ambos Casquero ya recuperado Y el saque de banda Que lo ha ejecutado Ya el Badajoz Tenido por una acción De Roberto Roberto Ese balón Al que no ha podido llegar El conjunto Pacense Ha protegido Perfectamente David El saque de banda Que será Para el Sevilla Ya sobrepasada Esa hora de partido El saque de banda El balón De Casquero Para Gallardo Que al final Agarra ese balón Y se va De partida Hace el del número 7 En Sevilla Michel Que se ha metido Fuera de juego Ahí está la combinación Para Michel Aguantado bien Gallardo Michel protegiendo El balón Ante la posición De Pedro El último Tocar Y el saque de esquina El quinto del partido Para el Sevilla Segundo de esta Segunda parte Ha votado El club deportivo Badajoz Lo hacía En la primera mitad Y el segundo cambio Que se prepara ya En las filas Del Sevilla Va a entrar Teberet En lugar de Gallardo Un minuto 16 De la segunda parte Vaya partidazo A expirarse Sombrero Ante el buen Hacer de Gallardo Que se ha dado Una auténtica paliza El más regular En el día de hoy Sin duda alguna Por parte de Sevilla Que además Se ha visto recompensado De su esfuerzo Con el cuarto gol Teberet Que salta Al terreno De juego El saque de esquina Y ha tocado Vaines Atención a la contra Ahora Lleva ese balón Completamente Lo hacía Bracamonte El esférico en el aire No sé si alguien es capaz De bajarlo Lo ha hecho Olivera Olivera para Casquero Casquero para Podesta Abriendo para Héctor Héctor para Olivera De nuevo Casquero Combina ahí con Héctor Ahí está el balón De Freddy Fuera de juego Fuera de juego De Freddy El cuarto Del partido Para el conjunto Sevillista Primero de esta Segunda parte La posición Tebenetaria De Freddy Ahora ha cambiado De banda Tras la entrada De la entrada De Tebenet Que se ha colocado En la zona izquierda Balón para Barajos David Bauzá Ese balón Que se va Directamente fuera Barajos que parece Empata el partido En el Teresa Rivero Una victoria Ahí del Depor Le colocaría Ese es punto El Real Madrid Y abría De nuevo La Liga Sí Como hemos dicho El conjunto gallego Es capaz De vencer En el Teresa Rivero De momento Empatio Y no trae moro Cuando para Barajos Aquí Dos goles Cuatro Eso sí De partidos De forma Totalmente desigual Cuatro para el Sevilla Ninguno para Barajos Ese balón Que es para El conjunto Sevillista Ahí está Tebenet Tebenet Para Pablo Alfaro Pablo Alfaro Que despeja Balón Que ha salido Directamente fuera Ganando metros Como se diría En rugby Y el saque Desde el lateral Que será Para el de Barajos Ahí está Se envío Lacamontel Que ha aguantado Perfectamente Ojo con la entrada Disparo fuera De David Bauzá Se encontró Con ese balón No está Siendo su partido Mucho menos Vamos a ver Que hace todo El hábito de encuentro Seca de esquina Bueno pues será El Vamos a ver La zona que tiene Como toca Mauricio Ahí Bauzá Bueno no ha tocado Absolutamente nada Muy muy desviado Y al segundo Corre de Badajoz Ahí está el balón Al segundo palo Directamente fuera No ha llegado Bracamonte Que ha caído O sea no es que Le ha pasado Bracamonte Pero Ya se ha recuperado O sea quizá va Por ahí Alfaro Pero yo no sé Si Alfaro lo ha llegado Tocar o es que Le van a hacer algo De la grada O ninguna de las dos cosas Bracamonte que le está Llamando absolutamente De todo Al Defensor Sevillista La verdad es que Acciones como se Tampoco entendemos Con el marcador El 4-0 Y balón de nuevo Para el Sevilla Ahí está David David que envía Hacia la posición De Olivera Fuera de juego Muchísimos Fuera de juego Que está ocurriendo Que está ocurriendo aquí El jugador uruguayo Del Sevilla Padón ahora De pelear Al faro Con Bracamonte Y van a seguir Los roces Van a seguir Los roces Entre ambos Jugadores Vamos a ver Si se tranquilizan Los dos Porque si no Esto no va a acabar Vean ustedes Como Metei el codo Bracamonte Como ha soltado La pierna Pablo Al faro Y Chay Moro Que va a sacar la falta Lo hace ya Ahí está Lanzamiento Olsen Con la autoridad Ha atrapado El balón Estamos ya Muy cerca Del Ecuador De esta segunda parte 2-4-0 En el marcador Para el conjunto Densevilla El saque de banda Ahora que será Para El equipo De Joaquín Caparro Sigue Todo el partido Fuera del banquillo Mascando Chicle Eso que lo encuentro Tiene totalmente Encargado su equipo Olivera Olivera Que combina Con Michel Fuera de juego El fuera de juego De Michel Sexto del partido Tercera de esta segunda parte Para el Sevilla Y no había fuera de juego En el momento del pase Estaba Michel Perfectamente colocado El balón Que controla Chavis Moro Para Badajoz Ahí está de nuevo Chavis Moro Ahí se barón Para Mario 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 que abre más A la izquierda Ahí estaba tocando Absolutamente nadie Porque lo ha vuelto a perder El conjunto Pacense La entrada ahora de Roberto Deja atrás a Freddy Roberto que combina Con Chavis Moro Chavis Moro Que intenta cambiar el juego Lo hace A la carrera De Mauricio Que ahora sí que va a ser Saque de esquina Ahora sí que es plan Lo saque de esquina El tercero de partido Para el Badajoz Segundo De esta segunda parte A punto de Traspasar ya El Ecuador De esta Segunda mitad Que adentro Su último cuarto de partido Con el 4-0 Marcador Balón para Olsen Con autoridad El guardabeta Noruego Aprovechando Que hoy va a disponer De más minutos Como ya tuviera La semana pasada En Amarata Donde fue excusado Notario Y ojo con este balón Gol Del Sevilla Marcó Tebenet El 5-0 Se quedaron Para los jugadores Del conjunto Del Badajoz Esperando Que se pitaran Fuera de fuego Y Tebenet Que logra El cuarto gol De la liga Su cuarto gol De la liga Y el quinto Para el Sevilla Que la semana que viene Tendrá que visitar El Vicente Calderón Vean los tres Como no hay Fuera de juego Tebenet Que se queda solo Y la vaselina Perfecta ante Baines Para colocar Ese 5-0 Y todavía Quedan minutos Porque el partido Ya es un auténtico Corre Calles Ahí el servicio Perfecto Para Tebenet Y la vaselina No menos perfecta Para el quinto De la tarde 5-0 El Sevilla No había metido 5 goles En su feudo En toda la temporada Había conseguido 4 4-0 Ante el Pompostela Y 4-2 Ante Léganes Y la Badajoz Pues también En sus salidas No había encajado Más de 3 goles El partido En el que caía Por 3-0 En el El diodoro Rodríguez López Han encajado 17 goles En 17 salidas Y hoy Está encajando 5 En este encuentro La verdad Es que también En 17 partidos No había conseguido Tan solo Anotar 10 goles Pero 10 goles Que le habían supuesto Un total De 16 puntos De Badajoz Que va a la carga Ahí está Morizzo El disparo Desviadísimo Fuera Disparo del argentino El partido Totalmente roto Minuto 24 y medio De esta segunda parte Sevilla 5 Badajoz 0 Balón que no tira En la grada Badajoz 0 El banquillo El público ya Veniendo la fiesta De este partido De ver como Su equipo está carburando Perfectamente A falta de 6 jornadas Para la finalización De la liga Y la semana que viene Recuerden Atlético de Madrid Sevilla Una nueva oportunidad Que tendrá Conjunto Colchonero De acercarse A los puestos de ascenso Y del Sevilla De apuntalar Esas posiciones privilegiadas Cada vez queda menos Cada vez quedan menos puntos Por disputarse Y cada vez estos son más valiosos Balón que es de nuevo Para Badajoz Roberto Roberto Ese balón en largo Ha tocado ahí De cabeza Héctor Creo que se ha producido Un nuevo cambio En las filas Del Badajoz Procediendo con el gol Del conjunto Sevillista Habrá que confirmar A ver por qué no ha salido Parece que bomba Y hay que esperar A ver a quién Ha sustituido Mientras tanto En el Sevilla Se va a producir también El tercer y último cambio Vamos a ver A ver quién se va Lo que es Olivera Ahí está El cambio Se va Olivera Y entra Taira En las filas Del Sevilla En estos últimos A menos de 20 minutos El cambio Ha podido ser De bomba Por David Bauzá Guillermo Rubio Sánchez Precisamente Sevilla En el nacimiento El pasado 18 de Julio Cumplía Los 24 años Bomba Que parece que ha entrado Por David Bauzá Que hoy no ha tenido Sevilla Ni mucho menos Julio Organizando los suyos Un jugador portugués Mientras tanto Héctor El que ha sacado ya de banda Balón para Tebenet Álvaro A punto de perder Ha tocado el suficiente Como para que el balón Llegase Hacia la posición De David Él estaba ya preparado Nietzsche Para recuperarse El balón para el Sevilla Lo hizo bien Pedro Es Mario El que mueve ya Hacia la posición De Ricardo Este para Xavi Moro Más a la derecha Ahí está Roberto Aguantando para Camonte Camonte que retrasa Para Xavi Moro De nuevo Ese balón que recupera Perfectamente el Sevilla Votando ahí alrededor El ciclo central Tebenet Que intenta sorprender A Baínez Pero no va a entrar Tampoco Al final el balón Directamente fuera En este minuto 28 Y el balón que será de nuevo Para el Badajoz Que sigue sin ver puerta Un partido relativamente Lo mejor dicho Muy muy cómodo Para el Sevilla Después de anotar Los dos goles Al final de la primera parte Y ver como Otros tres han colocado El 5-0 Se supone como hemos dicho La mayor goleada Del Sevilla En su foto En la próxima temporada Cinco goles No había metido En ningún partido Aquí ante su público Y hoy lo está consiguiendo Y puede llegar el sexto Ahí está el balón De Taira En torse mirada Hacia la punción De Michel El balón que será En sacra de banda Muy cerca Al van de limpiar El conjunto Del Sevilla Y decidió Con cada circunstancias Viendo como está cayendo Cinco A su equipo Algo que también es inédito En la próxima temporada Balón ya para Freddy Freddy que hace un recorte Ahí está aguantando La falta de Chai Moro Balón que será para el Sevilla A punto de cumplirse La media hora De esta segunda mitad Con minutos Podíamos decir De la basura Sacado rápidamente El Sevilla No llega a Michel A falta A falta del delantero Sevillista El ex del Raúl Vallecano O sea que destina Vamos a ver O sea que destina Vamos a ver O sea que destina Hay apitado falta Y será el sexto Torno Para el Sevilla Tercero De esta segunda parte El lanzamiento Freddy El balón Pasado No llega a nadie Así que lo va a ser Prieto Prieto que amaga Ha centrado finalmente Recupera el Badajoz Y vamos a ver Lo que pita el hábito Del encuentro Porque ha cortado Un contragolpe de Mauricio Y fuera de juego Vamos pues Los jugadores del Badajoz Que reclaman Que la contra Estaba llevada ya Por Mauricio Ha sido el séptimo Fuera de juego Del partido Cuarto De esta segunda parte Para el Sevilla Un minuto 30 15 para el final Se callaba Inés Roberto El pie del balón El Sevilla Que lo mueve ahora Con criterio Casquero Casquero que Combina con Taira Tebenet Tebenet para Michel Michel que intenta revolverse Tebenet que no llega Taira sí que lo hace Para la media luna El disparo muy flojo A las manos de Baines El intento Con parte de Casquero Xavi Moro Que mueve ya Para Badajoz Cuanto menos goles En este partido La verdad es que Estamos viendo Tracamonte Ahí está jugando Roberto Xavi Moro Abriendo hacia la posición De Tulipa Presionando el Sevilla La presión Con parte de Casquero Y Tulipa ya Que cambia Para la entrada De Roberto Está Roberto Que intenta Y sigue uno No puede con el segundo Y al final La perdón En favor De Freddy El tema El propio Roberto Que recupera para Badajoz Y se limpiamente Balón atrás Es Tulipa Aquí contra Laura Ha pegado el balón En el árbitro Y atención a contra Lo parte el Sevilla Vamos a ver quién llega Ahí Qué buena la jugada Michel no va a llegar Michel ha salido Un poco más tarde El balón Que ha pegado En el delantero Blanco Va a sacar el Sevilla Lo hace rápidamente Parece que el último En tocar había sido Precisamente El defensa Del Badajoz Ese envío en largo Hacia la posición De Bracamonte Va a llegar antes Pablo Alfaro Al contrario Está Bracamonte Bracamonte El disparo Para Ulse Gol Del Badajoz Del gol De Bracamonte Que llega En el minuto 32 En la jugada Realmente extraña La que hemos podido ver Tercer gol De Bracamonte En la liga Y al 5-1 Que ha subido Al marcador Miren ustedes Cómo perdía El defensor Del Sevilla Estaba Pablo Alfaro Se le dejaba A Bracamonte Bracamonte Intentaba sorprender A Olsen Olsen que despejaba Y le dejaba el balón Prácticamente Los pies a Bracamonte Que se ha ido Hasta ahí de fondo Y a puerta vacía Este gol extrañísimo Ha colocado El 5-1 Que no hace prioridad Ni mucho menos De momento El resultado Salvo el desastre Del Sevilla Aunque lo borde El Badajoz En estos últimos minutos Queda un 12 Para el 45 Y el balón De nuevo Para Badajoz Tiene que maquillar Aún más El resultado Chani Moro Abriendo hacia la función De Roberto Roberto Chani Moro Moviendo bien Al equipo Ahí está ese pase Ha cortado bien David David que combina Con Casquero Petite Benet Casquero Quintenta el paso En largo Hacia la posición De Michel Michel Peleando con Pedro El empujón De Michel Falta sobre Pedro Y el balón Y el balón Por lo tanto Que será Para Badajoz Tenemos el error De Pablo Lozano En la sesión Pega mal Pega practicante Con el tobillo Bracamonte El despeje De Olsen Que deja el balón Ahí muerto Para Bracamonte Se lo lleva Y marca A puerta vacía Lo que es un puesto El 5 1 Olsen Que no se explicaba Ese balón Como había entrado Y sobre todo Ese despeje Bastante De hecho Con tocar el balón Pero Justo Se lo ha dejado De pie Al delantero Del Equipo pacense Bracamonte Protegiendo bien El balón Mauricio Ahí está el argentino Mauricio El cambio de juego El remate Gol Gol Del Badajoz Marcó Leandro El 5 2 Minuto 34 En el día De la madre Felicitación De Leandro A la suya Su séptimo Gol De la liga Y 5 2 En el marcador En estos últimos minutos Que están siendo De dominio Claro Por parte del conjunto Pacense 5-2 En el marcador Vemos que bien Había aguantado Ahí El servicio Hacía Leandro Y el remate No era fácil Y mucho menos Mauricio Perfecto En la ejecución De ese pase Y Leandro Leandro Según venía Conecta Ese balón Es que no está Lo está encajando Mauricio Mauricio Para Bracamonte Ante él está Pablo Alfaro Ahí está Bracamonte Bracamonte Aguantando el esférico Se lo ha llevado Podesta De Benet El que despeja Se lo ha favorado El conjunto Extremeño Para él Badajoz 8 minutos Para el 45 Más el descuento Con la cantidad de cambios Que está viendo Que puede ser Dos o tres minutos Alonso Con los puños Balón muerto Para Tulipa Intentaba La vaselina Descompósito Espaira Se ha hecho daño Con su compañero Completo En el salto de cabeza Y el saque de banda Que se da para el Sevilla Vamos a ver Si se recupera Taira No de ese Encontro No hace completo De que sí Michel Michel aguantando Y el balón Con botas doradas Michel contra Benet Ahí ha forzado El saque de banda El producto Muy tocado Ha sido Pedro El balón Que será Por lo tanto Para el Sevilla Que en dos minutos De desconcierto Ha dejado Otros tantos goles Que ahora parece Que vuelve a tomar El pulso Al partido Cuando hay el Badajoz Con la acción de Tulipa Tulipa para Roberto Está saliendo Está saliendo Está saliendo El último tocar El último tocar ha sido David El saque de banda Ya el Badajoz Saca de cabeza Prieto Tulipa Tulipa que cambia de juego Hacia la posición De Roberto De Roberto Ahí está el ataque de Badajoz Casquero 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 que retrasa Para Olsen El despeje de este Imprecisiones ahora Las que está cometiendo El Sevilla Michel Ese balón Que acaba finalmente En los pies de Ricardo A Mauricio Que vuelve a recibir Ha tocado el último Héctor Balón en el aire No ha podido Controlarlo Hay Bracamonte La ventaja Para Prieto Prieto para Olsen El público que Se impacienta Porque ese equipo Lo está haciendo muy bien Pero Estos últimos 15 minutos Está bastante desconcertado Hay cajada Además dos goles En un partido Que tenía Totalmente controlado El marcador No parece Los puntos Que van a peligrar Pero El público Estaba saboreando Esa fiesta Y esos dos goles De Badajoz En dos minutos Pues lo han afiado Un poco Saca de banda De nuevo Para Badajoz Tocó a Freddy Lo que pone a Sevilla Temenet Temenet para Casquero Ahí está El ataque del Sevilla Michel Colina la acción Ahí ha caído Por esta Está además sin fuerzas El saque de banda Para el Sevilla Un minuto casi 41 Finaliza el partido En el Teresa Rivero Le corta un punto El Deportivo Con respecto al Real Madrid Pero Sigue estando a siete Falta Ya de pocas formadas Para la conclusión De la Liga Ahí está Desenvío El punto de final Que ha rechazado El conjunto Del Badajoz Ese balón Que va a acabar En No sé decir El saque de esquina Pero Va a invitar Un defensor Del Badajoz Que viene Que ha intentado El traje de imprecisiones El saque de banda Finalmente que será Para el Para Badajoz Loco 41 y medio Siete goles En este partido Cinco para el Sevilla Dos para Badajoz O para el Faro De nuevo Selebalón Para Olsen Estuvo indeciso El defensor del Sevilla Lo pasa ya para Héctor Le persigue Mauricio Héctor que aguanta la posición El servicio Proyecto para Tebenet Ojo con Sevilla Que le va a la carga De pase de la muerte El saque de esquina Ha llegado ahí Pedro Para Enviar el valor El saque de esquina Será El séptimo del partido Para Sevilla El cuarto De esta segunda parte Tres ha votado El Badajoz Uno en la primera mitad Tres en la segunda El saque de esquina Que va a votar Tebenet En busca de 6 a 2 Este es el lanzamiento Malo de Tebenet Tampoco ha sido demasiado Buen el despeje Bracamonte Que tampoco ha podido Controlar ese balón Y el saque de banda Que será para el Sevilla Y tres Los minutos Que se van a despertar Ha habido demasiadas Interrupciones En esta segunda parte Salvo los cambios El balón para Taira Que está combinado con David Ha cortado ahí La defensa pacense Y al contragolpe El Badajoz Que se vio en largo Hacia la posición De Mauricio 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 Se ve su marcador Se va a meter en el área Ahí está Mauricio Colgando con el segundo palo Luego de nuevo Mauricio Que ya está De fuera de juego Ha controlado ahí Perfectamente Saque de esquina Bomba Ha aguantado bien el balón Y el cuarto Saque de esquina Badajoz Tercero La segunda parte Ahí está Bomba para Mauricio Que busca Sotener a Olsen El balón directamente Fuera El saque de puerta Que corresponderá Al Sevilla Un minuto y medio Para llegar Al 45 Más otros tres Se quedan De descuento Y eso tenemos Al resto Que ha realizado El hábito Del encuentro Javier Muñoz Fuste Aragonés En su quinta temporada En la Segunda división Ahora lo que pelea Tairas Da falta De Castero Al final El balón por lo tanto Para Badajoz El balón por lo tanto Balón para Roberto Roberto que mete al área Ahí ha tocado Pablo Alfaro Michel que protege El esférico Busca apoyos Barón que recupera Badajoz Ahí está Chavimoro Ha tocado el balón En Freddy Vuelve a recuperar El Badajoz Chavimoro Este cambio Hace la posición Bomba Chavimoro Al área Despeje de Prieto Y a la carga De nuevo Conjunto Estremeño Mestachai Moro El fútbol No puede Con el segundo La falta José Badajoz Que va a tener Una buena oportunidad Ahí De Lograr Otro gol Con que maquillar Esta Derrota Vamos a ver Quien va al lanzamiento Mientras la barrera Se debe colocar Y en tiempo Descuento Hasta tres minutos Se tiene que descontar De momento Se ha descontado Ya Casi uno La barrera Formada Por Cinco hombres José Que le ha colocado Esta Chavimoro El lanzamiento Fuera El lanzamiento Fuera En esta ocasión Ha sido por parte De Bomba Y esta vez Ha sido más ajustado Que en otros lanzamientos Que ha intentado Badajoz A lo largo De este partido Ya con Otra cara Aparecida Cocano Que ha visto Como se dice Por estos últimos minutos Está dominando Que ha llegado Tal A dominar Cuando el parcial De 5 a 0 Que ha logrado Dos goles Y que cuanto menos No se va a ir de vacío En cuanto a los goles De este partido En el que Pues el Badajoz Habíamos dicho Desde antes De comenzar Prácticamente Lo encuentro No se juega Nada Contra el Sevilla Que tiene una buena oportunidad Tras Los pinchazos De Betis Y Tenerife De sumar Tres puntos importantes Ataque El Sevilla El Sevilla El Sevilla Al contrario Sale con el esférico Controlado El Badajoz Ahí está Ricardo Ahí se van Hacia la posición De bomba Tulipa Tulipa con Bracamonte Fuera No se lo pensó dos veces Bracamonte Ese disparo Que se ha ido Por encima De Valguero Lo que puede ser La última oportunidad Que ha tenido Badajoz En este partido Fue lo fortísimo Por encima De Valguero De Bracamonte En esta tarde De goles En el santo Pizjuán 5-2 Lanzamiento ya De Olsen Alberto Lleva ese balón Al final Se lo lleva Pero de forma En directa La pérdida Por parte del Sevilla Aguantando Y David Bracamonte La roma atrás Xavi Bueno que no llega Seferi con Chocado Dos lados Del Sevilla Ajo con ese balón Se va a hacer La posición De Tulipa El balón Al primer palo Bracamonte Y Pablo Alfaro Que ha sacado En primera instancia Ha sacado el partido Se acaba el partido Con ese 5-2 Con muchos goles Con tres puntos Importantísimos Que ha logrado El Sevilla Que llega a tener Un parcial De 5-0 En el minuto 23 De la segunda parte Pero que en dos minutos De 22 a 34 El Badajoz Ha logrado dos goles Y ha acabado Dominando claramente A un Sevilla Que con el quinto gol Se ha venido abajo Sobre todo Con aspecto físico Gracias por ver el video Gracias por ver el video